En el vídeo de hoy jugaremos un GTA cara a cara Me acompañan Trollino, Timba, Rius y Athenix En este cara a cara pelearemos por pasar los primeros por este estrecho puente ¿Quién conseguirá cambiar todos los coches y ganar la carrera? Así que chicos, ya lo sabéis, la batalla está servida Si os gustan los vídeos así, quiero que queméis el botón de like Os suscribáis, se lo paséis a vuestros compañeros Y no os olvidéis de comentar que os ha parecido este cara a cara Vamos chicos, que ya no queda nada para ser dos millones de monstruitos Hola monstruitos y monstruitos, bienvenidos a un nuevo vídeo Y estoy aquí con Athenix, con Rius, con Timba y con Trollino Y estamos en un día a cara Hasta luego pringao Ahora sí, hasta luego pringao, que te has quedado ahí clavao Pues me ha parecido en cara trasero, porque tú solo me estás oliendo el trasero No, porque... no No, 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 Trollino Trollino, Trollino Me ha dado encima un... Es lo de la velocidad, me la has liao No Un propulsor Un propulsor Esa palabra buscabas? Esa palabra buscabas No, Truino, no aceleres, que no es por ahí Nino 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 Acuérdate de no acelerar Pues porque sale aquí, que no lo entiendo No, yo tampoco, porque me he caído yo también Eh, Nino 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 Yo no soy ningún dinosaurio, así que a por ellos ¡Voy a cazar dinosaurios! ¡Uh! ¡Mira un trolino! ¡Ah! ¡Un triolaurius! ¡Hola, hola! ¡Se me ha ido! ¡Hola! 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 Se le ha pasado todo dando vueltas ¡Sigo vivo! ¡Sí! El dinosaurio pasa un tiempo ¡No me pillas nada! ¡Adiós, escenis! ¡Que te vaya bien! ¡Que no para de caerme! ¡Eh! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Árboles! ¡Paradme! ¡Paradme! ¡Oye! 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 ¡Está alguien volando! Y me transformó justo Tengo una... una furgoneta de empresa de limpieza Yo también, ¡ven aquí! ¡Timba! ¡Me agarro la casa! Al trolino siempre que le veo va, va y dando vueltas Es que hay que ir con estilo ¡No! ¡No! ¡A fregar! ¿Vas a una empresa de limpieza? ¡Oh, chaval! Esto es una furgoneta de surfistas ¿De surfistas? ¡Es de limpieza! ¡Es de surfista! ¡Adiós, Trolino! ¡Otra vez dando vueltas! ¡Otra vez! ¡Es el hombre... el hombre agiratorio! ¡Gira gira pero nunca gloria! ¡No! Oye, ¿Y Timba? ¿Va primero? No, yo no ¡Ostas, chaval! ¡Mondongo! ¡Mondongo! ¡Uy, te has salvado! ¡Me he quedado aquí! ¡Me he quedado flotando! ¡Voy a por ti, Mondongo! ¿Dónde estás? ¿Cómo intentas? ¿Cómo intentas con eso darme a mí? ¡Oh, oh, oh! ¡Que llevo hipervelocidad! ¡No puedo frenar! ¡Cuidado, Rius! ¡No, no! ¡Toma, Mondongo! ¡Fuera! ¡Sí! ¡Soy Batman! ¡Me cago en Batman! ¡Me cago en Batman! ¡Sigo vivo! ¡Soy Batman! ¡Hola! ¡No! ¡A mí no me has hecho nada! ¡Toma, por ser Batman! ¡Soy Batman! ¡Me cago en todo! ¡Batman es muy poderoso! ¡Toma Batman! ¡No! 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 ¿Qué me has hecho? El problema, Timba, es que... ¡Soy Batman! ¡Yo también! ¡Yo también! ¡Mira! ¡Adiós, Atenis! ¡Batman! ¡Más! ¡Te adelanto, trolino! ¡Hola, hola! ¡Que llevo! ¡Mira, mira! ¡Que llevo! ¡Llego! ¡Estoy llegando volando! ¡Llegando volando! ¡Hombre! ¡Y rimando! ¡Me cago en tu prima! ¡Me lo he hecho! ¡Me lo he hecho! ¡Si es que soy el mejor! ¿Te has hecho volando? ¡Llegando volando! ¡He llegado volando! ¡Llegando volando! ¡Y volando llegando! ¡Mira, mira! ¡Adiós, Batman! ¡Adiós, Batman! ¡Eh! ¿Con qué me he chocado? ¿Qué hace? ¡Que me he quedado haciéndome! ¡Fui lo que me ha tocado! ¡Sí, pues ayúdame! ¡Ahora! ¡No, Leo! ¡Qué asco! ¡Te va a ayudar, Leo! ¡Mira lo que me ha tocado! ¡No! ¡No! ¡Hace falta, trolino! ¡Me cago en que me ha caído! ¡Hola! ¡Hala! ¡Y me deja adentro! Tranquilo, que ahora te saco. ¡No, no, no! ¡No hace falta! ¡No hace falta! ¿Se da cuenta que hay dos Zeppelins ahí arriba? ¿Y esto? ¡No! ¡Rius! ¡Nadie, déjadme! ¡Qué mal coche! ¡Dejadme! ¡Aaah! 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 ¡Adiós, trolino! ¡Qué asco de invisibilidad! ¡No! ¡A Zenish! ¡A Zenish! ¡Qué asco! ¡Venga, tonto! ¡Vamos, Rius! ¡Vamos, Rius! ¡Vamos, Rius! ¡Venga, sigo segundo! ¡No! ¡Y estos dos volando por ahí en medio! ¿Qué hacéis? ¡Vamos por ahí! ¡Toma! ¡Muera! ¡Ahora sí! ¡Pero todavía está el Batman por ahí! ¡Pero, pero qué asco! ¡Pero si me he chocado con un muro invisible! ¡Estoy en la carretera de abajo, chavales! ¡No! ¡Trolino! ¡Estoy en la carretera de abajo! ¡Mirad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y qué haces ahí? ¿Vebes? ¡Ahí está el hueco! ¡Ahí está el hueco! ¡A ver! ¡Ahí está el hueco! ¡Echa un vistazo! ¡No, hombre! ¡No me empujes! ¡Que estaba mirando! ¡A ver si caes con timba! ¿Has un cambio amarillo? ¡No, no veo nada! ¡Eh! ¡Me voy a tirar con timba! ¡Me voy a tirar! ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Ah! ¡Mira! ¡Vámonos! ¡Hola! ¡Me estrelló! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero sube arriba! ¡Sube arriba! ¡Vay! ¡No, sube abajo! ¡No! ¡No, trolino, no! ¡Ahí, ahí! ¡Mejor, más fuerte! ¡Mira cómo te empujo, eh! ¡Cómo te llevo en boladas! ¡Eh! ¡Que lo consigo! ¡No! ¡Qué asco! ¡Maldito aceroes! ¡Y yo no me lo he pasado! ¡Tú sí, ¿no, trolino? ¡Oh, trajo un tanque! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte de qué! ¡No! ¡Menos mal! ¡No! ¡Y me choco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y se queda atravesa el camión pincho en medio! ¿Quién lleva un tanque? ¡Yo! ¡Llevo un tanque! ¡El trolino que va primero! ¡Es tu prima! ¡Asqueroso! ¡Voy a tirar a Mondongo! ¡Gracias! ¡Has paso por debajo mío, chaval! ¡Os he esquivado a todos! ¡Uuuh! ¡No! ¡No! ¡No, Timba! ¡Nooo! ¡Quiero quitarme el guy! ¡Ah! ¡Toma la nola! ¡Toma en tu prima! ¡A pastar! ¡Vete a pastar un rato! ¡Te la debía! ¡No! ¡Lo consigo! ¡Sí! ¡No, no, Timba, no! ¡No! ¡Uy, chaval! ¡Tan lindado que estaba fantasma! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué suerte! ¡Piolino! ¿Quién viene por ahí? ¿Quién es ese tanque? ¡No, no, no! ¡No puedes contra mí! ¡No! ¡No! ¡Timba! ¡Adiós! ¡A volar! ¡Has sido yo! ¡Tengo el camión ruso! ¿Qué ha pasado? ¡Te has reventado! ¡Te has matado! ¡Adiós, Timba! ¡Uh! ¡Te adelanto! ¡No, asqueroso! ¡Escimo a ti seguimos con lo que yo de coche! ¡Sí! ¡No se parezca! ¡No! ¡Hasta luego! ¡Venga! ¡No! ¡No! ¡Que me aplasta! ¡Uy, chaval! ¡Uf! ¡Que he estado invisible! ¡Está librado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahora sí que puedo ganar! ¡Que te pillo el rebufo! ¡Píllamelo, píllamelo! ¡Eh! 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 ¡Oh, como vuelo! ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Chaval! ¡Malditos! ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tengo que pasar! ¡No! ¡Mira lo que tengo yo! ¿Ahora qué? ¿No? ¿Ahora qué? ¡No, no, no! ¡Me cago! ¡Dios! ¡Eh! ¡Adiós prigao! ¡Adiós prigao! ¿Sí? ¡Lo mío corre más! ¡Mira! ¡Te voy a dar por detrás! ¡Toma! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Hala! ¡Cómo corres, Timba! ¡Hola! ¡No! ¡Que me caigo! ¡No! ¡No! ¡Me cago! ¡Que pa' qué es! ¡Tengo el sitio más OP del juego! ¡Hola! ¿Dónde está? ¡Hola! ¡Mira! ¡Ah! ¿Qué haces ahí? ¡Estoy en la cuerda del puente! ¿Y qué haces ahí? ¡Que me he caído! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que te ayudo! ¡Mira! ¡Ayúdame! ¡Toma! ¡Yo también te ayudo! ¡Que puedo continuar! ¡Que puedo continuar! ¡Eh! ¡Ahora estoy yo! ¡Ahora estoy yo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos y Motongo! ¡Voy a ayudarte, Motongo! ¡Ayúdame! ¡Yo te ayudo! ¡Y tu amigo está detrás mío! ¡Vamos, Motongo! ¡Ayúdame! ¡Ahúdame! ¡Ahúdame! ¡Eh, sí, sí! ¡Que además con la tontería Zenith va... ¿Cómo vas Zenith? ¡Voy cuarto! ¡Voy adelantando puestos! ¿Qué te ha pasado? ¡Ven agua en tu prima! ¡Ven agua en tu prima! Tú vas cuarto, pues ya voy dormitorio. ¡Dormitorio, dormitorio! ¡Dormitorio! ¡No! ¡Pero Rius! ¡Quieres dejar de chocarte contigo! ¡Todos lo van a pillar! ¡Hasta luego! ¡Ven agua en tu ida! ¡Hola! ¡Madre mía! ¡Me estoy volando! ¡Hola! ¡Estoy volando! ¡Mira, mamá! ¡He venido! ¡Pero déjale pasar! ¡Que ahora va a venir a por mí otra vez! ¡Uh! ¡Uh! ¡Volando voy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Y te remato! ¡Mira, mira! ¡Toma! ¡Hola! ¿Qué te pasa? ¡Me voy a cambiar de coche, por fin! ¡Uh! ¡Otra vez con el carrito de golpeado! ¡Ay, si voy en sentido contrario! ¡Para otro lado! ¡No me contradigas, eh! ¡Uh! ¡No, no, no! ¡Tanquito, no! ¡Tanquito, amigos! ¡Somos amigos! ¡No! ¿Qué hacéis vosotros ahí? ¿Qué estáis haciendo? ¿Está parado? El he pisado El he pisado ¡Es que no veo dónde está mi esta! ¡Está en el otro lado! ¡Ajá! ¡Chico! ¡Me he confundido! ¡Me he confundido! ¡Oh! ¡Quieres para el otro lado! ¡Ven aquí! ¡Vamos a echar! ¡Vamos a echar peleas de... ¡De gallos! ¡De cañones! ¡Venga! ¡Peleas de cañones! ¡De espadas! ¡Aventólogo, pringo! ¡Ahí te quedas! ¡Aaah! ¡Me he confundido! ¡Hoy me he ido hasta el otro lado y es allí! ¡Ajá! ¡Ven aquí! ¡Veo la meta! ¡Viva! ¡No, no, no! ¡Que ve la meta! ¡Oh! ¡Quita! ¡Que ve la meta! ¡Eh, eh! ¡no, yo no me la meta, intuchi! ¡Dwenx, y! ¿Pero dónde está él? ¡¡Oye, vine a matar al otrolino! ¡Váy! ¡Madre mía, que fuerza tengo! ¡Vamos! ¡Sigue empujándome! ¡Qué fuerza tengo! ¡Me cago en todo! ¡Ay! ¡Ey! ¡Dejadme en todo! ¿No? ¿No, no vas a llegar? ¡Uyy! ¡Me he quedo! ¡Azenis! Ven, que te voy a dar con... Ven aquí, que te voy a dar con una casita... ¡کá, ahí te quedas! Sí ¿If ahí fehltas? ¿¡Ahí me quedo? ¡Ahí te quedo! Voy a llegar Tengo que dar la vuelta ¡Que gana Trollino! ¡Que gana Trollino! ¡No! ¡Que gana Trollino! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Que te aplasto! ¡Me ha aplastao! ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¡Soy tu amigo, Tim! ¡Me cago en todo! ¿Dónde estás? Trollino, ven ¡No! ¡No! ¡Ven aquí! ¡Pero tío, déjame empaña! ¡Hala! ¡Ha sonado como una palomita! ¡Hombre, me ha reventado la cabeza! ¡Todos a por Trollino! ¡No puedes ganar! ¡A por Trollino! ¡A por Trollino! ¡Yo voy primero! ¡A por Ríos! ¡A por Ríos! ¡Que me mueves! ¡Que me tiras! ¡A por Ríos! ¿Quién viene por aquí? ¡Venga yo! ¡Hasta luego brigao! ¡No! ¡No! ¡A Zeny no! ¡Uy! ¡Mantengo! ¡Mantengo! ¡Sí! ¡Voy a cambiar! ¡Voy a cambiarme de coche! ¡Voy a cambiarme de coche! ¡Trollino primero! ¡Si llego veo la meta! ¡No! ¡Trolli! ¡A Dios, Timba! ¡Si llego, llego el primero! ¡No! Porque te van a parar ahí ¡Toma Río! ¿Este coche? ¡Este! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Ese coche es el que te va a parar! ¡Le he rematao! ¡Le he rematao! ¡Le he rematao! ¡A la meta! ¡Ayuda! ¡Ahora como lo tiramos! ¡Eso mismo digo yo! ¡Con fuerza y honor! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Con muchas ganas! ¡Con muchas ganas! ¡Vamos! ¡Lo tiramos! ¡Vamos! ¡Que llego! ¡Que llego! ¡No me tiréis! ¡Uy! ¡No! ¡No! ¡Se tonto! ¡No! ¡Pero a Zenish! ¡Pero! ¡Déjame salir! ¡No te dejo! ¡Aquí no sales! ¡Ah, mentira! ¡Toma esa chaval! ¡Somos compañeros! ¡Ahora pon a Zenish también! ¡Eso! ¡No, no! ¡Revienta! ¡Revienta a Zenish! ¡Déjame salir del spout! ¡No te dejo salir! ¡Que está campeando! ¡Reactarlos! ¡No! 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 ¡A Zenish no! ¡Déjame pasar! ¡Tíralos! ¡Tíralos! ¡Me cago en todo! ¡Qué pesado! ¡Qué pesado! ¡Hombre! ¡Ay! ¡Ay! ¡Como Nongo es tu amigo ya quieres que gane! ¡Hombre! ¡Me habéis tirado muchas veces! ¡Hay que tirarlos! ¡Hay que tirarlos lo máximo que se pueda! ¿Dónde estáis? ¡Nada! 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 Jalos a Zeny, a Zalgo A Zenyx! Noo, a Zenyx! La madre... Nooo, me atirado Porque viene volando, condongo Porque viene volando está tranquilo, ¿sabes? Porque me encanta volar Si es que viene rebotando por toda la pista Claro, iba tranquilo Claro, pero si es que es así, toda la carrera han hecho así Rebotando en todos los lados Toma Ryu, toma, pringao Toma, toma en tu cara de feo que tienes Toma, trolino, está bien Espérate que llego, que llego con el mejor coche Ah si, pues voy a por ti, asqueroso Con el mejor coche ¡Los vamos! Uh, me he quedado primero, que me he quedado primero ¿Cómo que te has quedado primero? Voy primero, voy primero ¡No, no, no, no! ¡Voy primero! ¡Voy la meta! ¡Voy la meta! ¡Voy la meta! ¡Hasta luego delante mía para impedirlo! ¡No, no, no, no! ¡Nadie me lo impide! ¡No, no, no! ¡Me ha salido la curva! ¡Me ha salido! ¡Adiós! ¡Ha sido el turbo! ¡Ha sido el turbo! ¡No, me ha caído! ¡Hasta luego! ¡Una! ¡Me cago en todo! ¡Gracias, Timba! ¡Pero que va a ganar el paquete! ¡Gracias, Timba! ¡Toma! Bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo Si es así, dejar un buen like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!